Y llegará aquel día que aparecen las nubes con sus ángeles fríes. Con poder y gran gloria, que privilegio tenemos que que Cristo nos ame. Que privilegio tenemos, que Cristo nos ame, cuando amor nos ha dado al morir. Por nosotros, que privilegio tan grande, que Dios nos amó, al ser llamados hijos. Porque naciremos, y llegará aquel día que aparecen las nubes con sus ángeles fríes. Con poder y gran gloria, que privilegio tenemos que Cristo nos ame.